En este libre y segura nos centró, con sus llanuras de espíritu esplendor. Son bellas como una oración, de esas que nacen del corazón. Mi bello libre, mi ricosito, precioso, tan primoroso, se llevo en el corazón. Son tus mujeres preciosas, cual mariposa hermosa, revolteando el labrón. Qué lindo cielo, qué bonito sol, tus hombres son puro corazón, noves y valientes como un león. Trabajadores de verdad, labrando el campo es felicidad. Sus cepas tal de, sus mazorqueras, son el adorno de tus fraderas. Tienes Dios, van a la escuela, tus tiernos niños, son el mañana, son el amor. De ese pueblo puro corazón, en este libre y segura nos centró, con sus llanuras de exquisito esplendor. Son bellas como una oración, de esas que nacen del corazón. Son bellas como una oración, de esas que nacen del corazón. Gracias.